Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos partir este balance con una muy buena noticia para los adultos mayores pensionados de la región de Valparaíso. El Presidente de la República acaba de anunciar que nuevamente, al igual que el año pasado, se dará el bono invierno a nuestros adultos mayores pensionados que cumplen con los requisitos para dicho beneficio. La buena noticia para la región de Valparaíso es que hay 140.550 adultos mayores que se van a ver beneficiados por este bono que les va a entregar el Gobierno. Este bono tiene un monto de 64.549. Y sin duda, siempre es una ayuda, pero en estas condiciones, en el minuto en el que nos encontramos como país, en el minuto en que se encuentra el mundo en general, en materia de salud y en materia económica y social, tiene una característica especial. Es por estas razones que la Seremi del Trabajo nos va a explicar respecto a este beneficio. Buenas tardes a todas y a todos. Tal como lo ha señalado nuestro Intendente Regional, el Gobierno del Presidente Piñera está anunciando hoy día el inicio del pago del bono invierno para los pensionados y pensionadas de nuestro país. Dos cosas importantes a recordar. En primer lugar, que se trata de un beneficio para los sectores más vulnerables. Vale decir, aquellos todos pensionados que reciben una pensión igual o menor a 166.000 pesos, que es además lo que corresponde al incremento que se hizo del Pilar Solidario a fines del año pasado, para quienes tengan 65 años o más y que sean beneficiarios de pensiones del Instituto de Previsión Social, de pensiones básicas solidarias, del Instituto de Seguridad Laboral, de DIPRECA y CAPRADENA. También de aquellos que hayan sido beneficiados por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y también de los beneficiarios de AFP que tengan aporte previsional solidario. ¿Qué es lo que queremos transmitir hoy día especialmente? Queremos transmitir que este bono se empieza a pagar a contar de hoy. Se va a pagar junto con las pensiones de cada uno de los pensionados. Por lo tanto, no es necesario que salgan a hacer trámites adicionales. Quienes reciben pago electrónico el día del pago de su pensión van a recibir este aporte incorporado. Y en las AFP, cada una de las AFP va a preocuparse de que este pago llegue igualmente y en forma oportuna a cada uno de ustedes. No necesitamos que hagan filas, no necesitamos que salgan a la calle, no necesitamos que arriesguen su vida y su salud. El bono está incorporado en la pensión. Si tienen dudas, pueden llamar al 101, que es el call center de Chile Atiende, o a través de la página web para quienes crean que pueden tener el derecho y han quedado excluidos. Nuestros servicios están funcionando en la región y también la Caja de los Héroes, que es nuestro centro pagador, así como el Banco Estado. También han recibido instrucciones para que quienes tengan que hacer el pago presencial cuenten con las medidas de prevención y seguridad, de distanciamiento social y también de poder contar con la seguridad de que van a tener su dinero. La invitación entonces es a informarse de los canales de pago, informarse de quienes tienen derecho a través de la página web y por sobre todo a cuidar la vida y la salud de nuestros adultos mayores. Buenas tardes. El día de ayer recibimos la visita del señor Ministro de Salud a la región, que vino a interiorizarse de detalles sobre nuestra realidad, razón por la cual después tuvimos el punto de prensa en la punta del molo de abrigo y por esa razón no pudimos dar el balance regional. Así que lo que quiero hacer ahora es tratar de integrar las cifras de todo el fin de semana. A lo largo de los 23 puntos de control sanitario fueron controlados 69.749 personas, 554 buses, 27.517 vehículos, se cursaron 24 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentena comunal, 4 sumarios sanitarios por uso de segunda vivienda y hubo 816 derivaciones a primer domicilio, es decir, personas que no lograron acreditar que su primera vivienda se encuentra en la región de Valparaíso. En cuanto al flujo vehicular, según el reporte de las concesionarias de las principales rutas de la región, ingresaron durante el fin de semana 17.446 vehículos y salieron 19.051 vehículos a la región. Esto da cuenta de una mayor salida que entrada dentro de un relativo equilibrio entre los que circulan hacia el interior y los que circulan hacia el exterior de la región. Con respecto al control de las segundas viviendas, la patrulla móvil efectuó fiscalización de 81 viviendas y 170 controles de identidad, cursándose 26 sumarios sanitarios por no acreditar vivienda principal en la región de Valparaíso. Con respecto al toque de queda, durante el fin de semana hubo 297 infractores de esta medida. Dichos infractores fueron 77 de la provincia de Valparaíso, 21 de Viña del Mar, 32 de Marga Marga, 100 de San Felipe de Aconcagua y 67 de San Antonio. Aquí sigo haciendo el llamado permanente a todas las personas que tomen en cuenta que la medida del toque de queda es una medida sanitaria que persigue que las personas no circulen por la vía pública entre las 22.00 horas y las 0.5.00 horas con el propósito de evitar la interacción de las personas y así poder minimizar la probabilidad de contagio, aunque sea durante las horas de la noche. Quienes incumplen el toque de queda, lo que están haciendo es atentar contra la salud del resto de las personas y no contribuyen a la estrategia de control del coronavirus a nivel nacional. Llamo a respetar el toque de queda al igual que el resto de todas las medidas sanitarias. Gracias.